Colombia posee una de las geografías más diversas del mundo. Somos un país que tiene desiertos, valles, montañas, lanicies y territorios que representan un reto para el espíritu aventurero. Por esto General Tire está en Colombia para acompañar las máximas exigencias de todos los caminos. General Tire es una marca de herencia norteamericana confiable con un gran desempeño y que en el 2015 cumple 100 años. Por eso hoy lo estamos celebrando. Por esto General Tire está en Colombia para acompañar las máximas exigencias de todos los caminos. General Tire recorrerá todo el país en un gran road tour visitando 12 ciudades y llevando a todos nuestros distribuidores la experiencia de contar con esta gran marca. Estaremos en Bogotá, Duitama, Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, Medellín, Armenia, Pereira, Manizales, Cali y Pasto. El road tour General Tire llegará con George Tire, un americano muy aventurero que recorrerá más de 5.000 kilómetros del territorio nacional en camionetas equipadas con llantas grabber. Porque con General Tire cualquier lugar es posible. General Tire, anywhere is possible. Queremos que hagas parte de esta gran aventura y vivas junto a nosotros el poder de ir a donde quieras con General Tire. ¡Aventureros por siempre!